buenos días a todos sí buenos días buenos días a ustedes en el estudio compañeros del alma doctor francis carolina y a todos los amigos televidentes que conectan con nosotros en la propuesta matinal número uno del nordeste vamos en esta ocasión desde la calle bienvenido fuertes duarte en este municipio de san francisco de macorís y tal ustedes como pueden observar este es el escenario el panorama el ambiente que se vive en este segundo día de movilización de llamado a paralización de labores en este municipio de san francisco de macorís una calle contraria al día de ayer donde se encontraba si podemos decir limpia despejada bueno pues en el día de hoy luce con más basura más sucia desechos de gomas que fueron incendiadas residuos de neumáticos escombros piedras cristales y desde tempranas horas apostados ya colocados en cada una de las intersecciones los agentes policiales las tropas mixtas quienes desde el día de ayer han estado bueno desde antes de ayer cuando llegaron en horas de la noche han estado en esta demarcación de san francisco de macorís y justamente en esta calle 4 esta calle 4 esta intersección fue el escenario donde en la tarde de ayer se registraron se registraron acalorados enfrentamientos entre las tropas mixtas los agentes policiales y los manifestantes en la calle 4 del sector san martín en este municipio de san francisco de macorís todo luce en calma hasta el momento si repito enfócame por aquí willy estas fueron algunas de las piedras que fueron lanzadas en el día de ayer ahí está por parte de los manifestantes y los residuos continúan ayer nosotros tratamos de y entrar a la calle 4 entrar al sector san martín y escuché de algunos de los manifestantes que estaban ahí que uno de ellos dijo rompanle la guagua mucho cuidadito con eso luego entonces retiraron la propuesta que uno hizo y dijeron bueno era bladimir pero siendo bladimir o sea quien sea por favor mucho cuidado con la prensa la prensa hace su trabajo y es este que estamos presentándole en estos momentos de informar miren miren esta parte como justamente a propósito de los enfrentamientos en el día de ayer la gran cantidad de piedra que chocaron aquí en esta puerta procedente desde la calle 4 y es que históricamente esta intersección ha sido donde se significa donde se significan justamente esos disturbios esas manifestaciones así luce repito a todo lo largo esta calle bienvenido fuerte estuarte en san francisco de macorís en este segundo día de huelga por 48 horas y que el falpo ratificó ayer ratificó que será por las 48 horas que fueron establecidas anoche supongo que ya ustedes han ampliado dos personas heridas resultaron heridas uno de ellos un señor que es sereno en el mercado municipal nos decía él que se aprestaba para buscar las llaves cerrar hubo un momento en que uno de los agentes le pidió un saco y fue en ese momento cuando él nos narró que sintió el impacto de bala en uno de sus brazos en el brazo derecho y de igual manera también otro joven un delivery que se prestaba para realizar un servicio fue impactado también por un proyectil en un brazo izquierdo así que anoche dos heridos tenemos información también reporte de que un agente levemente sufrió una pequeña herida también lo que significa bueno que prácticamente tenemos tres heridos en medio de los enfrentamientos en la tarde de ayer se habla de unos cuatro tenemos que confirmarlo algunos hechos aislados también sucedidos anoche en esta demarcación este es el panorama que le hemos presentado en este recorrido que pretendemos hacer durante el espacio por diversas intersecciones de este municipio de san francisco de macorís así amanece el sector rabo de chivo y está bienvenido fuerte estuarte y este reporte especial en cámara ramón hernández el willy para de mañana vladimir paula doctor vuelvo con ustedes vuelvo con ustedes y y y